Primario y secundario, los primeros cursos, estamos hablando de los primeros cursos. Por lo tanto, a partir de ahora, que es 14, 15 y 16, son para aquellos estudiantes para los primeros cursos. En lo que corresponde el día 17 y 18, es para aquellos estudiantes que quieren trasladarse de una comunidad a otra comunidad, o en su defecto, de un colegio a otro colegio. Con la preinscripción se evita las largas filas en las unidades educativas, es por ello que durante esta semana en Santa Cruz, se inscriben a los alumnos nuevos y del nivel inicial, hay mayor cantidad estudiantil para esta gestión. En la gestión pasada, hemos terminado, más que todo con todos los estudiantes, alrededor de 700.900, si no me equivoco, 90 estudiantes que prácticamente han terminado. Y en esta gestión hay la particularidad de que estamos rebasando los 800.000, de repente, y más estudiantes que van a inscribirse. Asimismo dio a conocer los requisitos para la inscripción, añadiendo que el carnet de identidad no es indispensable en esta etapa. Ante eso, los requisitos indispensables para poder inscribirse es el certificado de nacimiento o el carnet de identidad. Si en algunos casos no tuviera el carnet de identidad, automáticamente es el certificado de nacimiento, porque en el transcurso de lo que va a ser el desarrollo de actividades, va a tener que legalizar lo que va a ser el RUDIC, que es el carnet de identidad de la unidad educativa y del sistema, más que todo, de estudio del estudiante. Revisamos también qué es lo que ocurría esta jornada en la Ciudad del Alto en el inicio de las inscripciones escolares. Arrancaron las inscripciones escolares y en la Ciudad del Alto se desarrolla con normalidad. Sin embargo, en algunas unidades educativas, es el caso del establecimiento República de Francia. Las filas se registraron desde este fin de semana. Los que están viniendo de otro colegio y más la fotocopia de libreta. No obstante, el director de dicho establecimiento educativo aseguró que se prioriza la inscripción de estudiantes de la zona. Y se está procediendo de acuerdo a la resolución 01 quebrado 2019. Hemos empezado desde las 8 de la mañana con el proceso de inscripción. Se está dando prioridad primero a los papás antiguos que tienen hijos dentro de la institución. Tenemos algunos espacios y vamos a hacer el sorteo correspondiente como manda la 01. En esta unidad educativa solo fueron admitidos 10 cupos para estudiantes nuevos. Nos hemos organizado bien con el plantel administrativo y así estamos procediendo con las inscripciones. Gracias. 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 Gracias.